¿Qué es lo que provoca que una persona tenga problemas digestivos? Pues obviamente no es mala suerte o casualidad, salvo algún caso muy concreto o una situación muy remota de estas que no suelen ser comunes. Vamos a lo que le pasa a todo el mundo, porque los trastornos digestivos están ahí a la orden del día, ¿no? Hay muchas, vamos a decir, millones de personas que están sufriendo este trastorno. Yo hablo con cientos, puedo decir, cientos de personas que he hablado en este último año con un montón de síntomas, problemas digestivos y en concreto intestinales, ¿vale? Problemas que se pueden llamar de mil maneras o enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y ya sabes que yo esto lo veo de una manera no tanto de poner etiquetas y sí más de llamarlo por su propio nombre que es una intoxicación que deriva en una respuesta inflamatoria del cuerpo y esta respuesta inflamatoria a la larga crea una condición que sí, ya dependiendo la parte, la zona del cuerpo o el tipo de inflamación, de irritación o de problema, pues lo podemos etiquetar con un nombre. Pero claro, esto sería quedarnos como siempre en lo superficial. Cuando uno va a la raíz del problema, pues va directamente a esta agresión que nosotros estamos haciendo. Personas que creen que se están alimentando bien y aún así tienen un montón de problemas. ¿Este es tu caso? Vale, pues quédate aquí porque te voy a contar qué es lo que pasa y cuáles son los alimentos que deberías de ir reduciendo y cuáles son los alimentos que deberías de ir poniendo. Y para eso he creado este maravilloso diseño que vas a ver que claramente sé que lo primero que se te ha venido a la cabeza cuando has visto esto es que esto es un intestino, un tubo digestivo. Bueno, imagínate que este es un tubo, ¿vale? Este es el tubo digestivo y esto que ves aquí, que son como dientes, es una dentadura, son vellosidades intestinales, ¿vale? Es la pared interna del intestino. ¿Qué es lo que pasa? Estoy saltándome muchos pasos y reduciéndolo por si eres un experto de la nutrición pues simplemente paciencia y vamos directamente al grano que es lo que nos importa. Y el boli rojo que me lo he dejado por aquí y es imprescindible para este vídeo. ¿Qué es lo que ocurre? En estas vellosidades intestinales que son las encargadas de absorber, ¿vale? Para que aquí, aquí estaría la sangre, ¿ok? Y aquí, ¿qué pasaría? Absorberíamos ya los nutrientes digeridos y esto pasaría directamente al torriente sanguíneo donde se va a repartir, pues, haciendo sus funciones que ya sabemos y si no, las explicaré en otro vídeo. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos agrediendo con alimentos que son dañinos? ¿Vale? Vamos a poner aquí alimentos dañinos. Esto, esta pared intestinal interna, se estaría inflamando, estaría creando una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque cuando tú te arañas aquí en el brazo, esto se inflama, ¿no? Si yo me golpeo todos los días, esto se va a inflamar. Tú imagínate que esto lo estás haciendo un día, otro día, otro día, otro día, tres, cuatro, cinco veces al día. Pues, obviamente, esto se va a inflamar, se va a crear una respuesta inflamatoria. Y aquí va a aparecer, por regla general, aparece la producción de mucosidad para reparar o para, digamos, calmar esas zonas. Aparecen, pues, también antiinflamatorios del propio cuerpo, el exceso de mucosidad para tapar toda esta inflamación. Vaya lío he hecho aquí en el dibujo, pero yo lo que quiero es que tú, si no, lo visualices. Aquí hay una agresión y el cuerpo pone sus mecanismos de defensa para reparar todo lo que está ocurriendo ahí. Recuerda, yo me estoy agrediendo, esto lo puedes ver, tanto de manera interna en el intestino como aquí en un brazo. Si yo me araño, me estoy todo el rato arrascando o golpeando, esto se va a inflamar. Entonces, la solución no es que yo me compre un antiinflamatorio o una pastilla para bajar esta inflamación. La respuesta o la solución estaría en que yo me deje de golpear y de arañar, ¿no? Sería lo más lógico. ¿Por qué esto no lo hacemos igual aquí? ¿Por qué? Porque nos lo han enseñado, porque esto no nos lo explican y porque incluso la recomendación que yo te voy a ofrecer o que te voy a sugerir para que ayudes a que esto no ocurra, pues, se ve como mal, ¿no? Como que no queda muy bien hoy en día. Porque si te digo ahora que poniendo más frutas y más vegetales crudos, sobre todo más frutas, porque los vegetales crudos sí que pueden ser un poco agresivos para estas zonas inflamadas. Pero poner más alimentos que no solo alcalinizen la zona, sino que ayuden a... No me gusta mucho esto de alcalinizar porque no es del todo cierto, pero es para que todo el mundo lo entienda porque hoy está muy de moda esto de alcalinizar. Pues bueno, simplemente que sepas que es como proteger, ayudar, compensar esta zona inflamada. Pues es... Vamos barriendo, vamos también sacando el exceso de mucosidad que se ha creado no porque la mucosidad sea un problema, sino porque la irritación que había ha obligado al cuerpo a producir mucosidad. Y esa mucosidad se va endureciendo, se va creando una pared más dura, más firme. ¿Y qué pasa? Aquí es donde viene el problema. Que cuando hay exceso de mucosidad endurecida ya por tantos años, esto se acaba agrietando. ¿Ya has visto? He creado un canal. Aquí se ha creado un canal, ¿vale? Más grande. Esto imagínate a nivel microscópico. Y empiezan a colarse por aquí partículas dañinas y no bien digeridas. Esto es importante. Se empieza a colar ya no solo las pequeñas gotitas de nutrición que deberían de ir pasando a la sangre poco a poco, sino que empiezan a colarse ya sustancias mal digeridas, exceso de proteínas, moléculas más grandes. Y, muy importante, parásitos o microorganismos, mejor dicho, se pueden ir colando ya a la zona y aquí es donde uno dice, vale, ves que pone aquí la palabra auto, no es de automóvil. Es de autoinmune. Aquí es donde ya te dicen, no, es que tienes un problema autoinmune porque tu cuerpo se está atacando. Se han colado partículas, el cuerpo empieza a atacar y te dicen que es un problema autoinmune, que tu cuerpo se está atacando. Porque no estamos yendo a la raíz del problema, como siempre. No estamos yendo a la causa verdadera. Estamos quedándonos en el síntoma, que es todo esto. Ya lo del dibujo ya da igual. Estamos quedándonos en las respuestas del cuerpo, las respuestas que el cuerpo ofrece a esa agresión primaria que hemos hecho. Yo me ataco, me agredo, el cuerpo responde con una inflamación, producción de mucosidad, esta mucosidad y el tejido se va endureciendo, se acaba agrietando, se cuelan partículas más grandes y no bien digeridas y ya el cuerpo empieza a utilizar otras herramientas para protegernos. El cuerpo, empiezan a aparecer sustancias antiinflamatorias del cuerpo y claro, cuando esto lo analizamos, a ti te dicen, es que tu cuerpo se está atacando. Porque no hacemos un análisis más específico y más concreto, enfocándonos realmente en la causa. Pero claro, cuando esto se desconoce, pues ni siquiera se va a investigar esto, salvo médicos que por suerte están despertando ya a las personas y a otros profesionales para que investiguen esto. Que se están colando por aquí partículas, sustancias que no deberían de hacerlo, esta pared se ha agrietado, se ha abierto y por ahí entra todo. Entonces claro, el cuerpo responde a esa agresión. Ya esto no es un proceso natural, están pasando por aquí a la sangre todo esto que no tenía que estar ahí. El cuerpo pues activa su sistema inmune y en esas respuestas donde a ti te dicen que tienes un problema autoinmune. Claro, no puedes digerir, no puedes digerir aquello que estás consumiendo y ya vienen intolerancias y todas estas cosas. Ya te pierdes, ya has entrado en el caos del sistema donde te van a perder, donde te van a... Bueno, pues como mucho te van a ofrecer, te van a enseñar a leer etiquetas. Etiquetas para que sepas si este ingrediente me conviene, si este no. Pues no, todo lo que lleva a etiquetas pues normalmente no es a las excepciones, por supuesto, pero no te va a beneficiar aprender a leer etiquetas. De hecho no necesitas nada que tenga etiquetas. Come fruta. Reduce, aquí es donde te digo, ¿vale? Y aquí es donde puede haber controversia. Reduce productos de origen animal. Redúcelos, de verdad, no le tengas miedo. No sigas acidificando esta parte. Es que tengo un problema y estoy todo el vídeo buscando el borrador y no lo encuentro. Y estoy como nervioso todo el rato mirando para borrar y tratar de trabajar mejor. Pero bueno, espero que me perdones y hagas lo que te digo si tienes problemas digestivos. Reduce productos de origen animal porque poner más ácidos, más sustancias ácidas aquí que para el cuerpo, aunque no lo creas, genera una respuesta inflamatoria. Se ha demostrado como en pruebas de placas de Petri, incluso en personas, se ha demostrado como los glóbulos blancos aumentan después de la ingesta de comida procesada y también de productos de origen animal. De hecho, aumenta de cualquier alimento que no sea crudo, aunque sean incluso alimentos vegetales saludables. ¿Ok? O sea, todo lo que no sean frutas de alguna manera genera una respuesta inflamatoria. Pero bueno, esto tampoco hay que ser tan estricto. Simplemente hay alimentos vegetales cocinados que pueden ser maravillosos. De hecho, los necesitamos. Pero que sepas que cuando tú pones un trozo de pollo, da igual de mejor calidad que sea, aquí va a generarse una respuesta inflamatoria. Y eso es lo que no queremos, sobre todo si tienes daños en la pared intestinal. Hacer zumos de vegetales. El zumo de col morada, zanahoria y lechuga romana puede ser maravilloso. El zumo de col morada, zanahoria y pepino también. Col morada, naranja y zanahoria, perfecto. ¿Por qué la col morada es el ingrediente especial? Porque tiene la capacidad, por la metionina, por el azufre, de reparar este tejido. No solo con las frutas, sino con los zumos de vegetales. Tienes un vídeo, hace un par de vídeos, vas a verlo por aquí. Bueno, si no te lo dejo aquí. Aquí, aquí en la descripción te lo voy a dejar. Para que vayas a ese vídeo y lo puedas ver. Porque es interesante que aprendas cómo los alimentos nos dan o pueden estimular la capacidad de regenerar, de reparar el tejido. Es importante que empieces a aplicar esto que te estoy diciendo para que lo pongas a prueba. No hace falta que me creas, simplemente ponlo a prueba. Prueba y luego me cuestionas o luego me haces las preguntas que necesites o incluso criticas, siempre que sea con ganas de ayudar. Pues será bienvenida la crítica, no pasa nada. Pero primero ponlo a prueba, hazme caso. Mira a ver cómo te sientes después de poner durante toda la mañana algo de fruta. Una mañana a frutas, ¿vale? Hazlo durante unos días, a ver qué tal. Esto es mágico, de verdad, es maravilloso. Y con el tiempo pues ir adaptándote a este tipo de alimentación. Que es lo que enseño en el programa de desintoxicación. Que comenzamos pues en poquitos días. Te animo a que hagas un clic en uno de los enlaces que te voy a dejar aquí para contactar conmigo si quieres participar en el próximo programa de desintoxicación. Para ayudarte a entender cómo puedes reparar a largo plazo. Por supuesto, piensa que la salud no es como nos la venden. De bueno, yo en un mes me pierdo peso y ya. No. Esto es a largo plazo. De hecho es para toda tu vida. Y esto es lo que yo quiero transmitir siempre. La salud es algo que debemos de cultivar eternamente. Y no olvidarnos nunca. Aunque podamos un día salir fuera, tomar algo que no sea aconsejable. Yo lo hago y forma parte de la rutina, del ocio, de la vida, del entorno social que tenemos hoy en día. Pues por supuesto, no nos vamos a aislar del mundo tal y como lo conocemos. Pero lo importante es que luego tú sepas en tu casa y en tu rutina, en tus hábitos. Sepas cuáles son los alimentos que más te convienen y sobre todo si tienes este tipo de problemas. Que sepas cuál es la alimentación que puede ayudarte a regenerar, a ir saliendo de todos esos problemas que probablemente haya sido arrastrado durante los últimos 20, 30, 40, 50 años. Pues no sé, la edad que tengas, pero no te permitas vivir con dolor. Y si vives con dolor, al menos que vivas con alegría de saber que estás yendo hacia el camino adecuado de la reversión de problemas, de las mejoras y del propósito de salir de ese problema que te está fastidiando un poco la vida. Así que nada, te mando un abrazo enorme, bendiciones, te quiero mucho, gracias por todo el apoyo, te suscribes al canal si te gusta este contenido. Y bueno, pues nada, sabes que te quiero mucho, te mando un beso enorme y te veo en el próximo vídeo. Adiós.